¡Hola Shirlitos y Shirlitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Aventuras con Shirlay. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo es la Laguna de Quilotoa y ya nos estamos yendo. Miren las ovejas. Miren las ovejas. Miren las ovejas. Miren las ovejas. botan… Miren, ya estamos llegando a nuestro destino. Lilitas, yo ya me puse la mascarilla y una champa, porque vamos a dar mucho viento, hay mucho viento, Lilitas se los juro. Ya yo reconozco todas las medidas de protección, miren para que no nos caigan aquí con este virus. Bueno, les voy a mostrar cómo es el camino. Aquí están muchos autos. Miren Chirlitos, un caballo, que bonito. Miren Chirlitos, esa llama, que bonita. Miren Chirlitos, vamos a bajar por aquí. Y esto se termina para ir a la laguna de Chirlitos. ¡Wow Chirlitos! Miren, wow, que hermoso. ¡Wow Chirlitos! Miren Chirlitos, qué hermoso es este lugar. Qué hermoso es este Chirlitos. ¡Wow! Es maravilloso, me gusta y te lo hago un. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren Chirlitos. Miren Chirlitos. Miren Chirlitos. ¡Eso es impresionante! ¡Eso es impresionante! ¡Cirlitos! Ya estamos, miren, aquí estamos en la laguna. ¡Qué hermosa! ¡Me gusta mucho! ¡Cirlitos! Ya venimos al lago y está súper impresionante. ¡Me encanta! ¡Está súper bonito! ¡Me encanta! ¡Miren el agua! ¡Está bellísima! ¡Wow! ¡Qué bonita! Voy a adentrar un poco. ¡Wow! ¡Está impresionante! Bueno, chirlitos y chiritas. Espero que les haya encantado este video. Si les ha encantado, denle un like y suscríbanse a mi canal. ¡Adiós!